Entrando en el desarrollo, vamos a escuchar al gobernador del departamento de Arauca, a Willington Rodríguez, que hay algo que tenemos que destacar, que el gobernador siempre ha estado dispuesto a los diálogos, siempre ha estado dispuesto a hablar con la comunidad, a hablar con estas organizaciones para llegar a un acuerdo y vea que hablando se puede. Entonces, la verdad es que se trabajó hasta la medianoche en Saravena y se logró levantar esta protesta. El gobernador del departamento de Arauca, Willington Rodríguez, a través de un video que nos hacen llegar de la oficina de prensa de la gobernación de Arauca. Juntos avancemos en la construcción de las soluciones del departamento de Arauca, de la oficina. Nuestro reconocimiento a las comunidades, porque ese sacrificio que hoy han generado ha permitido que se tengan logros y avances importantes en soluciones para el territorio y ahí van a encontrar siempre la disposición proparte, tanto del gobierno de la capital como de los gobiernos locales, para que avancemos en mejorar las condiciones de vida de cada uno de los abogados. A Dios gracias, hoy se avanza. A Dios gracias, hoy se logra un gran vuelo importante que nos permite avanzar en soluciones, pero sobre todo que nos permite retornar a esa normalidad en todo el territorio de abogados. Y en medio de tantas dificultades, la crisis que estamos viviendo en Colombia, en relación con el conflicto armado, por la misma crisis económica que tenemos en el territorio, podemos en algo recordar esa normalidad para mejorar las condiciones de vida de los abogados. Entonces, agradecido a cada uno de ustedes por presentar el Consejo de las Comunidades, por las comunidades, por autoridades de orden nacional, por insenio público, por autoridades locales, a las grandes gracias por ese compromiso que en conjunto hemos articulado que nos permite avanzar en la realidad positiva y en realidad esta buena noticia de los abogados y es que se retorna nuevamente a la normalidad con compromisos serios y además de ello, esos compromisos van a dar bien soluciones definitivas a la distinta mejor como por el Nokia y con cada uno de ustedes y comunicaciones que permitieron transmitir esto a toda la comunidad que el gobierno ha dicho. Están muy expectantes, estaban muy expectantes a este evento por las soluciones que se pudieran tener de parte de los gobiernos, pues también porque se pudieran ayudar de manera normal a las autoridades en el departamento local. Bueno, el gobernador del departamento de Arauca, Wilinton Rodríguez, pues hablando sobre este importante tema, la mesa de concertación en el municipio de Saravenac, donde se llegan acuerdos y se levantan estos bloqueos.